Más de 80 vacantes en 26 empresas de giros como tecnología, salud, comercio y construcción forman parte de la oferta que estará disponible en la primera feria de bolsa de trabajo de la Universidad Autónoma de Yucatán a realizarse en modalidad virtual el próximo jueves 17 de junio. La responsable institucional de la bolsa de trabajo, Mildred Cruz Díaz, señaló que en esta edición virtual se estarán ofertando 88 plazas, de las cuales siete son para prácticas profesionales. Cruz Díaz anticipó que entre las empresas que participarán en la feria se encuentran Grupo Bachoco, Grupo Quequén, Hotel Chablé, Palace Resort, Fundación Donde, por mencionar algunas. Actualmente la UAD informa profesionales que cubren las diferentes demandas del mercado laboral, por lo tanto, las empresas se acercan a las universidades en busca de perfiles competentes para nutrir su cadena de valor, puntualizó. El servicio de la bolsa de trabajo se dirige a estudiantes que están por realizar sus prácticas profesionales, así como egresados que se encuentran en su proceso de inserción laboral. Finalmente, indicó que el evento iniciará a las 9 horas y culminará a las 15.30 horas a través de la plataforma Teams de la UAD, a la cual podrán acceder mediante el enlace Feria B2ON 2021.